En esta temporada de fin de año, lo normal en el centro de emisión de pasaportes es observar a varias personas. Sin embargo, hay algo que ha llamado mucho la atención, porque a diferencia de otros años, el edificio de pasaportes de migración ha tenido poca presencia de ciudadanos que buscan tramitar su pasaporte. Las autoridades de dicha institución han indicado que el número de asistentes podría incrementar a partir del 10 de diciembre. Veremos qué pasa, porque así usted tiene, si usted tiene planeado, por ejemplo, tramitar o actualizar la cartilla de pasaportes, es importante que haga la cita para evitar contratiempos que puedan generarse en el transcurso.